Yeah, 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 va Es el pinche Palacios, güey La T y la S, men FX Stone, papá, va Familia extrema es lo que somos Y lo que siempre seremos Estemos donde estemos Al punto siempre volvemos Ahora pícale, pícale Que truenen los motores Guerrero está en el mapa Viva, jefe, que es cabrones Familia extrema es lo que somos Y lo que siempre seremos Estemos donde estemos Al punto siempre volvemos Ahora pícale, pícale Que truenen los motores Guerrero está en el mapa Viva, jefe, que es cabrones Lo que se vive en mi city No se cuenta en la libreta Así se representa Hasta el más morro se freta Entre rapeada y estuneada La pasamos practicando Talento de barrio bajo Y lo que estamos demostrando Jefe, ex, es tú Es lo que andamos levantando MRUVH, el patrocín En el torno al pinche Will Como ves, los tabas pal de ese estrés Con Jan se prende otra vez Diles, güey, que picar latas Con Juggies es de Alei Con el Tristan, con el Tulo La pasamos cotorreando Con el Tellez y el González Siempre nos ves caballando Y así andamos Locos, de aquí no nos vamos Llegamos para quedarnos En Sancla comenzamos Y jalamos pa' la avispa Que el ambiente está bien Prendas porque tenemos buena chispa Todos locos, ojos rojos como zombie En las instrumentales Siempre rifa DJ Bombi Siempre rifa DJ Bombi El equipo está completo Nada falta, nada sobra La placa raspando el piso Punto muerto, la maniobra Somos locos por las motos La pasión nos volvió hermanos Deporte de alto riesgo Siempre la suerte, rifamos Tres sesenta, prendo, tendo, yendo en una la explanada Si hay falla tiro aleta La clica cae de volada Pam, pam De este lado ya todo está controlado Con los míos no se juega Puro perro endemoniado De Witsuko a Chilapa hasta Tijuana Reventamos Acapulco, Zumpango a Toyac Y en donde quiera andamos Family, fremen lo que somos Y lo que siempre seremos Estemos donde estemos Al punto siempre volvemos Ahora pícale, pícale Que truenen los motores Guerrero está en el mapa Viva jefe, que es cabrones Fremen lo que somos Y lo que siempre seremos Estemos donde estemos Al punto siempre volvemos Ahora pícale, pícale Que truenen los motores Guerrero está en el mapa Viva jefe, que es cabrones Un minuto de silencio Y el primer trago pa'l suelo Por aquellos que se fueron Salieron y no volvieron Para todos los guerreros Que se nos adelantaron Que en las buenas y en las malas Homie nunca se rajaron Venga la moto, date grasa Ruleteando en la avenida En pista una curva no es buena Si nos raspa la rodilla Bien equipado, preparado pa' lo que sea La adrenalina a tope cuando salgo a carretera La adrenalina a tope cuando los motores suenan Bam, bam Si a pista o sea ruta El terreno está dominado Buenos viajes con el Salas Para los que lo topamos Buena vibra con la clica Cada vez que nos juntamos Con el Virre andamos bien Con el Chávez bien ondeados Sacando trucos de la manga Se anda reportando el cano Y el Winnie acelerado Ojalá estilo colombiano Tiramos flow con el menor Por toda la capital Bendiciones y respeto Ojalá dinastía Alcalá Checa checo como andamos La vamos a reventar Con Ernesto Benjo y Jova Nada puede salir mal Con el Peri de Wichu Andamos levantando el rap Pa' que sepan quienes somos Puro jefe headspa Un mescalazo perro viejo En memoria del chino guamas Aquí seguimos rifando Con el Kike y con el Parra Para los que no conocen Stun es lo que hacemos Y le seguiremos dando Por un pase para el cielo Y le seguiremos dando Por un pase para el cielo Pa' Pa' Familia firma en lo que somos Y lo que siempre seremos Estemos donde estemos Al punto siempre volvemos Ahora pícale Pícale Que truenen los motores Guerrero está en el mapa Viva jefe heads cabrones Viva jefe heads cabrones Viva lo que somos Y lo que siempre seremos Estemos donde estemos Al punto siempre volvemos Ahora pícale Pícale Que truenen los motores Guerrero está en el mapa Viva jefe heads cabrones Viva jefe heads cabrones Viva jefe heads cabrones Viva jefe heads cabrones Viva jefe heads cabrones